¿Qué pasa chavales? Bienvenido de nuevo a otro episodio de manqueando de gratis, esta vez con Elise, Elise Jungla Y nada, vamos a subirnos la W, uff, este campeón lo he jugado poquísimo Hablando de Diarrea Insana ¡Viva! ¡Viva! Diarrea dice el otro, a ver El C, de verdad, se está preparando la mierda Y nada, con Elise Jungla, bueno, ya sabemos que vamos con la Air, que va de support, con Karma, con Tauro, de Kennen ADC Aquí tenemos un Graggy Mid, que, eh, y un Zed Top A este personaje lo he jugado aproximadamente una o dos veces, creo que una Así que manqueando de gratis al tope ¿Esto tarda la arañita en explotar? Tres segundos Gracias Con la araña corro más ¿La es? Sí, un poquito Diez creo, más o menos Bueno, no he dicho la línea de enemiga, tenemos un Blitzcrack Mid, un tres Lucian abajo, creo Sí, un Zen en top Y un Shinshar la jungla Shinshar con el Feraflame da un poquito de miedo No suelo pedir ayuda, pero con Elise es que estoy verde, 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 pero vamos Llamante, ven aquí He puesto las maestrías un poco mal Se supone que debería ir de jungler a P y voy de jungler a D Pero bueno, por lo así limpio un poquito más la jungla Vamos a intentar entrar ¿Por qué? Coño, le estaba dando la R He hecho mal el combo, bueno Es normal Quería darle a la E y le estaba spameando R porque tenía la dedo encima a la R Nada, fallo mío Se supone que el tres es diamante Me pillo Le he dado a la E, tío Pero Zen, hijo puta, estás dormido, eh Madre mía el Zen, chaval Despierta, machote Muover los hilos Ver como baila Party a mid ¿Billishrank qué es? ¿Mid? No me ha quitado el doble buffo, tío Sí, Billishrank es mid Tío, me están Me estoy pegando a un Elixin a dos centímetros del set Y ni me mira, tío Me encanta. Sí, sorry. Sorry para todos ustedes, porque ahora yo no voy a poder gankear ni de coña, ¿sabes? Y no tengo azul. Con lo que spamea a esta tía, ¿sabes? Puedes salmear de forma de araña y ya está. Sí. Lo siento, Graggy, pero el segundo azul me lo voy a quedar. Va sin zapo abajo. ¿Qué me subo, tío? Me maximizo. ¿A W? O la Q. Vale. Cada telaraña es una obra maestral. Dejad. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Tengo que estar en la parte de abajo. El segundo azul es una obra maestral. Que entre mi buffo de velocidad y el suyo. ¿Quién ha señalado ahí? Yo, para decir que estaba... Vale. Como no me he puesto jungler a D, voy a hacer... En vez de hacerme el puño o algo de esto, voy a hacer... Buena. Me voy a hacer el... ¿Cómo se llama, tío? El que tiene sución de hechizo. Eh... Creo que... Golem. ¿El golem? El puño. Golem Anciano. Vamos a salir de duda. El espíritu del espectro, el fantasma, tío. El golem sabía que era el puño, pero no me acuerdo como se llamaba este. Vamos a ir por el azul corriendo... Ah, vale. Vale, vale, vale. Me estaba confundiendo yo también de objeto. No de nombre, de objeto. Me entero. ... ¡Ey! ¡Ey! Ahí va a ser rojo Y vamos a intentar hacer algo en alguna línea Pero es que necesitaba coger nivel Necesitaba muchísimo coger nivel Y ya lo he cogido ¿Cuánto chingaba? Cuatro Bueno, cuatro la última vez que se vio Yo soy seis Una poti Venga Al rojo Como se lo ha liado el gravar Ya lo he visto, tío Chingzado, estaba farmeando Ferra Flavor a base de mí Ya tenemos un poquito de AP Ya podemos ir un poquito mejor La verdad es que me he recuperado bastante Es que estáis muy pulseadas todas las líneas, tío Este está metido bajo torres, idealmente Ninguno de ellos silencio, ¿no? Eh, no Quizás cuando no tengo ¡Hola! ¡Oh, tío! No sé, tío, estoy intentando Que está muy, muy, muy pulseado Y no puedo hacer un gang efectivo Así que voy a farmear y poco más Podría ir a bot Ahora que han matado a la air Pero es que estoy muy lejos Y no sale rentable Cuando yo llegué ya ha llegado tú, ¿sabes? Lo retiro a la air sin querer Eh, no está a Blicrán, ¿eh? Eh, la Q Voy a pusear yo boss, ahí mid, para el que pierda farmeo ese Para que pierda el Blicrán lo más tiempo posible Puseamos la línea Igual que está haciendo Shinza en top Una golem porque Zed llega a este Espérate que este se queda Le he tirado un minion, tío ¿Qué cojones? ¿Pero si ha tirado flash? Joder, macho Que mal se me da el IC Si ha tirado flash ¿Este cuánto lleva, Shinzao, ya? Bueno, lleva mucho, tío Le metí el stun un puto minion que se metió por media, tío Necesito botas La tengo en 10 Es que está siempre muy adelantado, tío Voy a ir para abajo, pero no creo que llegue Vamos al IC, coño, para hoy Ya tiene que estar el azul Si es que no me lo habéis quitado Por cierto Venga, que falso Vete, vete, vete Me ha hecho bodyblock Joder, me ha matado, tío Me ha liado Me ha hecho bodyblock la linterna ¿Cómo coño te comes eso? Ahora tiene Tiene eso Tiene espacio Por así decirlo Ocupa, vaya No es Lolo ¿Really, gragas? Ese blinkal es peor que yo, tío Que mal se me da el IC Estoy manqueando De lo lindo Cada telaraña Es una obra maestra Todos debemos hacer Sacrificios Viene Viene Venga, en serio, tío Tanto asfalte El hijoputa, tío Tanto asfalte Tanto asfalte Tanto asfalte Tanto asfalte Me han cogido machaca Tanto asfalte No puedo hacer mucho más, tío Tanto asfalte Tanto asfalte Tanto asfalte Tanto asfalte Tanto asfalte No he comprado Tanto asfalte Tanto asfalte Tanto asfalte El mismo se dice Daz3 ¿Sabes? No necesita abuela A ver Los diamantes, negro Los diamantes Ah, que diamantes Cuidado Ha hecho flash gancho A ver Algo que nunca hemos hecho nadie Ok Wow Tanto asfalte Vamos a cambiarnos Esto Aquí No está Blitzcrank Voy a seguir farmeando Por puta madre LOL ¿Por qué he hecho eso? Ya puta tío Como estoy mankeando Jajaja Esto se quedó mankeando de gratis No demostro anteriormente Por fin uno ¿Sabes? Por cierto Daz3 ¿No se ha escribido así? En vez de como lo ha escrito él Flash, se ha tirado flash Bueno, coño ¿Eh? No, pero Tú sabes Da igual Si Entre que da igual y que Que pa escribirlo más rápido ¿Sabes? Como si aquí decimos pa' O todo Si, si Como pa' economizar un poco Por fin he matado a alguien Por cierto Eh, que se pega Vale Bien Estoy despegando Estoy despegando Ay, me elije Ay, que Jajaja Bueno, pues esto me va a ayudar A completarme las botas A comprarme un poquito de la capa solar Que no sé si meterme Es que estoy durando muy poco Entonces Mete primero capa solar Y luego quizás Leandry Eh, capa solar No, me voy a comprar vida ¿Qué haces por esa torreta? Guapos ¿Quién la ha tirado? No sé ¿Qué torreta? ¿Mierda? Alguien ha tirado una torreta No lo sé Quizás no, si ha sido un dragón No, joder Yo no he visto nada Yo he oído Ah, bueno Puedo estar loco, ¿vale? Estaba haciendo otra cosa Y puedo estar loco El locutor es que lo tengo apagado ¿No está? ¿O que no se ve desde aquí? Pues porque Me da un poco igual el locutor No, no Me lo han quitado Quitado, ¿no? Con lo que mola Que te digan pentakill y esas cosas, tío A ver, gato Estoy jugando Me he probado Hace un corte gun De hecho Tienes más Nintendo ¿No, hombre? Toma He puesto War Estaba chingzado por alguna parte Aquí no me ven, ¿no? No ¿Me tiro? Aquí me han visto ya ¡Amo! ¡Hitauro! 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 ¡Hitauro, ojo puta! Vaya telar Tauro, ¿eh? ¿A dónde ha ido? Madre mía Si estoy yo aquí Es que no, no porque se va Si estoy yo gankeando No lo puedo perder mi tiempo, tío Yo si llego me tengo que tirar O me voy Madre mía Report ¡Hitauro, a ver! ¡Hitauro! Hitauro, a ver! ¡Hitauro, a ver! ¡Hitauro! ¡Hitauro, a ver! Puede haber matado perfectamente a los dos sin ningún problema. De hecho creo que le añadieron una cosa de cuando alguien va a morir por la R de Zed le aparece un Sur que no lo va a ser en la cabeza pero creo que solo lo ve a Zed. Así que... Yo tengo... Emite. No, coño, pero que estaba haciendo la táctica. En la táctica. Eh, pelea, pelea, pelea. Voy, 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 voy. Me va a reventar Shinshaw, Shinshaw va por miel, hijoputa. Lo que me está pasando con Elise es que creía que su cooldown era muchísimo más bajo. Si te digo la verdad. Estoy pulsando tecla que creo que tengo la habilidad y no la tengo. Como ya he dicho, es la primera vez, eh. O sea, es que no me pongáis los comentarios que es malo, no sé. Es que es la primera vez con Elise. Prácticamente. De hecho vale esta serie, ¿sabes? De coger el personaje de la rotación que es tan gratis no tengo. O sea, ¿no? O sea, se va a dejar para que no se pierda. Que falso, ¿no? Ha hecho el... Ha hecho el... Y luego ha hecho... Prá, ahí la da abajo, eh. Y dices tú, ok. ¡Gragas! ¿Dónde vas tú, güey? No, no, no. ¿No me quieras pegar? ¡Pégame! Y no lo han quitado Que es lo mejor de todo, ha sido prácticamente la pelea por eso y no lo han quitado ¡Ay, Dios! Te tiro un impacto de la partida, eh Ah, no puedes pegarme Ha cerrado las puertas primero Interrupción ¿Me escuchas? Si, si Mira que me gusta hacer poco esto, tío Segura igual Desconestado el micro me refiero De esta manera Lo otro no lo puedo evitar, no soy yo ¿No tiene algún botón de muteo ni nada? Eh, no, no Es que raro, ¿no? Tienen war por alguna parte Tienen war por alguna parte Ah, coño, si le ha puesto el... El chinza que lo hice Eh, eh, por abajo, tío, que están entrando con... Ya tengo por la capa solar y luego vamos a ir por el Liandry un poquito más papel, así un poquito más de daño Lo tenemos... Sí, de esto no puedo comprar, mira Uff, estoy llegando, pero... Uff, sé... ¡Aaah! De esta manera creo que tampoco hacía... Le mataba, le mataba Esta Zen tiene cuidado Muere, cabrón Joder Nada, estoy muerto Pfff Me voy a caer 6 a 3 Ya le he tirado 3 a 3 Que siempre se me van a uno de vida Sí, ahí de incógnito, eh A lo mejor El Blitzkamp está... Vale Vale Jajaja 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 Buena, buena Buena esa Eh... Es Zen, eh Se ha marchado Se mete, eh Se mete, eh No, pero esto no ha salido todavía, eh No sé si quitarle Ahí, ahí Jajaja Que lo vellamos con el rosa, creo yo, ¿no? Pero vamos que... Sí, 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 sí No, pero... Tú me entiendes, ¿no? Asegura, asegura No, no a la segura Sino que no sepan que es un rosa, ¿sabes? Lo que hay ahí Me dieron Somos 4 contra 2 Ya no Hola Para atrás ¡Bocaete! Para atrás me persigue ¡Bocaete! Joder, macho, tengo activisco, eh ¡Vamos, arañita! ¡Sí! Hay arañita, hombre, tío Esto se que el frío Ya hay ¡Vamos! Hostia Que duro me tiene Me ha lanzado incluso Destello Jajaja ¡Worth! Bueno, estoy muerto dentro de lo que cabe Pero... Joder Tú siempre dices Word Aunque... Aunque no lo sea, tío Sí, sí, eso sí Queda bien, tío eso es así si vas a hacer balón y mueres tú solo worth it a ver ya sabes que está el balón ahí todavía si a 3-7-7-10 me ha salido rentable no? si, ya si pero es que siguen sin quitarlo tío y es que no se ha venido de puta madre ahora ahora... NOOOOOO es que ni siquiera está pasando por el puto al busto tío ostias que grande oh dios mio que grande esto es lo que es gente buena ¿sí? ¿de verdad? ¿de verdad? ¿de verdad? ¿de verdad? vamos campeón aquí han puesto algo, no? mira, mira, mira aquí no lo han visto ¿qué hace? ya se lo han visto venía aquí, le he dado a alguien no, hijo puta pero desde donde lleno que estás en, que estás en hijo puta no te me caba hijo puta No he perseguido todo el mapa, es worth Tío, putos minions Muy útil eso ¿A que sí? Yo creo que es para mío ¿No queda bien o no queda bien? Pues esto, Mastan, que todavía no tengo resistencia AP Y tengo aquí un central visual muy chulo Pues central visual, me va a caer O rostro espiritual, ahí soy ahí más duro todavía La verdad es que no sé qué meterme ¿Central visual o rostro espiritual? Estoy entre esos dos ¿Deberías temer realmente a Blitzkran? Es la pregunta ¿Qué? ¿Deberías temer realmente a Blitzkran? Que es el único AP No, no No, pues gracias Ahí le he hecho el combo bien, ¿lo ves? Ya estoy cogiendo el tranquillo después de media hora de partida El Blitzkran otra vez más malo, hijo puta En cuanto a que me meto más AP Voy por un gorro ahí... No, un Zhonya, baby Hostia, el Stun debería hacer daño, tío Un poquito, además Tío, está el War Rosa, tío ¿Has puesto otro? No, no, es el mismo Es el War que más me ha madurado a lo largo de toda la historia Yo creo que le voy a hacer un vídeo solo para él Con música de violín, he estado triste No hay igual en Barón para nada, tío Y un Shinza con Feraflake, ¿sabes? Yo no digo nada y lo digo todo Coño, que tiro el Stun siempre, tío Yo no me acuerdo que no tiene daño Tío, que todos los Stun tienen que ser un poquito de daño, ¿sabes? Porque es de Elise, ¿no? ¿Es negra o algo? Bueno, en verdad no se sabe si es negra o no Bueno, sí, sí, no es negra, es más blanca que es Una pesca, y ya Zonya, ¿dónde está? Cojones Me acabo de dar cuenta Sigue tú, lo que tiempo que lleva el Zonya con el nuevo brazalete Que el brazalete se puede stackear, tío O sea, que tiene que cada vez que mata una unidad Te da más armadura y más AP Ahora me acabo de dar cuenta ¿Eh? Que me acabo de dar cuenta ahora Que el brazalete este se puede stackear, tío ¿Ah? ¿Tú lo sabías o no? No, en serio ¿Pero para qué quieres stackear eso? Te da armadura y poder de habilidad Pero si solo puedes crear una cosa con él No, stackear me refiero a que tiene stacks Que cada vez que matas una unidad Te da armadura y poder de habilidad Acumulable hasta 30 veces Ajá Yo no lo sabía, personalmente O sea, os la he liado ahí ¿Eh? Yo estoy formando No, por eso Es que no se dan cuenta, tío ¿Dónde va? Ajá Negro vuelve de nuevo Vámonos ¿Qué es? Puto loco Te lo quería quitar ¿Por qué no llego? Que el círculo me pone que llego, tío Que el círculo me pone que falla ese coño Da igual, tío Da igual Da igual No, yo no Mío Y se stackea luego cuando tiene el Zonya también ¿Puede decir que stackeándolo o...? ¿De ahí? El... Ni puta Nunca he tenido un brazalete Más de... Más de... Cinco minutos Te ha pasado igual a mí Tampoco es que te den mucha armadura y mucho AP, así que... 0,5, hasta que lo veo 30 veces, 15 15 de AP y 15 de armadura... ¿Te sale rentable mantenerlo? No, no, hombre No lo voy a mantener Nunca Es la base que yo tengo para la vara innecesariamente grande Venga, ¿no? Venga, no Que malo, eh Ya me estoy... Ya estoy remontando Ya voy casi positivo Tengo nueva asistencia Vamos a ver si hay un pulso al mid Van a varón, quizás Se están reuniendo mucho O me lo parece a mí Mira, mira, mira a esos dos Mira a esos dos Quieren hacer de triqui, a ver Esa limpia war Yo no tengo war Yo voy a poner war Pero lo que tengo es para quitarlo A ver Puedo poner un war ahí dentro Tengo todos los war puestos ahora mismo Hostia, que fe tenía el guardián No lo sabía A ver, yo lo había abandonado directamente Podríamos hacernos... Podríamos hacernos... No podemos hacer nada porque tenemos que repusiar Dios, que protegeré esa torreta, a ver ¿Tú crees? Creo que vamos a empezar muy tarde Creo que vamos a empezar muy tarde Que mal es mi teado, chaval Es maito probado No, ha podido quitar perfectamente No, que no se estaquea Oye Esperamos, no merece la pena No, 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 no Si te tiras Ahí, gracias Tú crees Esa daña sigue haciendo pro Chinsado me da miedito Vamos Vamos a ganar ya Esto coño Uff, al final me ha quedado positivo Bueno, positivo Zed, tienes una cosa que me mueve doble O sea, el euro también No, eso no Eso ha demostrado que poco Van a por A ustedes Voy a hacer algo muy útil A este minuto A ver si se tiran a por Zed Se está sellando Se escucha Tanan 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 Vamos a ganar aquí Codones Buenísimo Venga, vamos a ganar ya Doble kill Un win Vamos a ganar Pero para qué, tío Si podemos ganar Bueno, ya está, blizzkan, fuera Cuidado Oh, dios mío Pero se le esquipan las Cux Como quiere No, hay que temerle ¿Qué es eso, tío? Es que Si te pidas Vamos, vamos, vamos Porque van a salir con Homeworld Si te pidas una línea rara Al menos Que sepas Como AF, ESP Al menos no la línea rara Pero al menos el personaje ESP Que es que la lía muchísimo Esa línea Bueno, ESP se va al top No a Pero es una línea rara Me refiero ¿Por qué has dado ese salto? Porque le doy a todas teclas Ya sé Se ha vuelto muy loco No sé por qué vamos a ir LOL No, no vamos Se ha cargado Bueno, se ha cargado alguien Yo bailo ganó a Nikos, tío Es que vos lo comías, tío Lo comías Mío No Ya tengo 3.000 A lo tonto, ¿sabes? Tú sabes que me voy a ir para la saca Un rabado Gracias por apoyarme en este momento Vamos Ahí estoy yo GG Pues vale Pues nada Hasta aquí el episodio Manqueando de gratis Con Elise Hemos empezado manqueando de lo lindo Para que vamos a mentir Pero luego me he recuperado un poquito Y nada Espero que os guste Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Gracias por ver el vídeo